Yo soy Christopher Martínez, les platico un poquito de mí. Yo soy historiador del arte y tengo una galería de arte digital y de nuevos medios que se llama The Neon Rex Project, la cual está ubicada en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, y nos dedicamos justamente a hacer investigaciones, exposiciones que tienen que ver con este tipo de arte. Y lo que vengo a presentarles el día de hoy es una investigación que tiene que ver con la utopía y la distopía acerca de la tecnología, principalmente en la literatura. Y pues vamos a empezar. Cuando hablamos de futuro, es imposible que no nos vengan a la mente imágenes de películas de ciencia ficción, ¿no? El espacio, la tecnología, cyborgs o incluso los supersónicos. Todo lo anterior forma parte de un imaginario que se ha ido construyendo a partir de creativos innovadores que se han preguntado cómo será el futuro. ¿Los exoesqueletos ayudarán a personas con discapacidad a recuperar su movilidad? ¿O será que los robots, gracias a la inteligencia artificial, llegarán a ser autoconscientes de su existencia y se rebelarán contra nosotros? ¿O simplemente tenemos temor a lo nuevo y lo desconocido? Simplemente podemos no detenerlos con una cáscara de plátano. Para entender estos posibles escenarios, creo que es pertinente que hablemos de un visionario. En este caso no, no me refiero a Steve Jobs y tampoco me refiero a Elon Musk. Me refiero a un hombre mucho más, anterior a ellos, a un visionario por ahí de 1517 que se llama Tomás Moro. ¿Es Tomás Moro? Tomás Moro fue un político, un pensador y un humanista. Es un escritor inglés que tuvo el sueño de la sociedad perfecta. Originalmente como crítica a la sociedad inglesa, en 1518 se publica la versión definitiva de un libro que se llama Utopía, cuyo título completo es El libro del estado ideal de una república en la nueva isla de Utopía. Como verán, está escrito en latín renacentista, por lo cual es difícil comprenderlo a simple vista. Este libro, y citando a Pedro Rodríguez Santirán, es algo así como el éxito de Utopía se basa en el deseo del público de evadir y trascender la realidad, de transformarla. Y creo que esta frase tiene que ver mucho con ese sentido del maker de innovar. Utopía o Utopos significa el no lugar. Es una isla ideal con su capital Amaurota, que significa sin muros, aquí vemos una representación de esta isla, y está rodeada por un río que se llama Anidro, que significa sin agua. Para Moro, la isla de Utopía representa la idea de una sociedad ideal donde la tecnología social y científica funciona en beneficio de la sociedad. Moro tenía un interés particular por la tecnología y en este relato incorpora los gadgets del momento que en ese entonces son la brújula y la imprenta. Utopía es una obra críptica que inicia con documentos claves que permiten el entendimiento de este texto encriptado, o sea que solo se revela al poseedor del conocimiento. de hecho un documento con los que inicia este libro tiene un alfabeto de los utopianos, el cual es el que tenemos aquí arriba es un abecedario, un alfabeto inventado con el cual decodificar el símbolo de este libro de la utopía. Moro acuña los siguientes conceptos que vienen incluso del latín renacentista ahí están es utopos que significa el no lugar distopos o distopía que significa el mal lugar o lugar dominado por el desorden y la udepotía o edepote lugar imposible o nunca jamás eutopía es otra versión de decir utopía la cual en el libro tiene un significado muy especial porque habla de la eutopía al final como un lugar feliz. A partir de la obra de Moro empezaremos a hablar de un género literario que va a evolucionar en lo que hoy conocemos como la ciencia ficción y aquí les hablo de literatura porque en particular con la relación del arte y tecnología se ha relacionado de manera muy directa y creo que tenemos que regresar a hablar de estos pensadores que cambiaron la forma de verlo. El hombre que tenemos aquí es Isaac Asimov que es un escritor de origen ruso que entre otros temas escribe sobre historia escribe sobre biología y divulgación científica tenía un particular interés en los robots su obra más famosa es la trilogía de la fundación la cual es una piedra angular de la literatura utópica en este libro Isaac Asimov nos habla de un futuro en el que se predice el cataclismo del universo y la única solución es la creación de una fundación dedicada a recopilar toda la información e historia de la humanidad en un lejano planeta de la galaxia que se llama Trentor y generar una enciclopedia y no no habla de wikipedia pero poco después la fundación se transforma en un culto religioso y termina en un en un ¿cómo se llama? movimiento político este hombre que tenemos aquí es George Orwell que es un escritor inglés nacido en la India él marcó la literatura con una obra que creo que todos conocemos que es 1984 en esta obra se nos habla de un estado distópico donde el control extremo es ejercido por un gobierno que observa todo el tiempo y que mediante sus ministerios manipula las emociones y la historia misma convirtiéndolas en una herramienta de represión y control en lugar de ser para la libertad o como herramienta de libertad les invito a que recordemos esta imagen de la película donde están estas pantallas con el gran hermano que observa al interior de los hogares en un televisor plano que permite ser y ser visto y no tampoco lo de las pantallas Smart TV de Samsung estamos hablando de ciencia ficción a partir de los mundos distópicos surgen nuevos géneros que van evolucionando a lo que conocemos ahora como cyberpunk y post cyberpunk los mundos de distopía cyberpunk son mundos que hay una frase que dice high tech low life es decir son mundos como el de Blade Runner que están inspirados en el libro de Philip Diggs los androides sueñan con ser con ovejas eléctricas en la historia de Dick una pareja de androides programan emociones para ser experimentadas y vivir con la ilusión de ser humanos la pérdida de la humanidad a costo de la gran tecnología es la paradoja de esta obra la temática cyberpunk retoma la estética de una ciudad futurista inspirada en un toque imaginario donde no hay sol pero si hay mucha contaminación y muchas luces neón Neil Stephenson nos lleva a un mundo post cyberpunk en el que las herramientas tecnológicas se bajan se basan en la criptología la filosofía y la importancia de la figura del hacker como figura disruptiva tal vez debemos regresar un poco al principio de la ponencia y recordar este abecedario de los utopianos a lo que es el cyberpunk post cyberpunk y hablando ya de tecnología y de estos escenarios de la distopía y de la utopía es nuestro lugar en tomar la decisión de hacia dónde queremos llevar nuestro futuro y qué es lo que queremos hacer con él por ejemplo si queremos ir hacia una utopía donde los elementos como creative commons los esqueletos los drones el social sharing nos permiten crear una sociedad más equitativa e ideal acercándonos un poco más a este ideal que tenía Moro o hacia una distopía en donde es necesario crear gadgets o wearables que nos permitan evadir software de reconocimiento facial y la creciente hipervigilancia de la cual estamos siendo presas con estas cámaras que se instalan por todos lados y la paranoia que generan o hacia un mundo cyberpunk donde los códigos en los que enriquecen el futuro mediante lenguajes de programación y códigos que se producen en Asif Art o Net Art y ahora tenemos que contestar la pregunta los robots sueñan con ovejas eléctricas y ahora me gustaría que ustedes opinaran un poquito o me hicieran preguntas sobre qué es lo que ustedes ven como programadores como creativos o innovadores hacia dónde ven este futuro si es una distopía o sea una utopía ¿se ve por ahí? yo creo que nos dirigimos a una distopía más que nada porque como sociedad estamos muy verdes en cuanto al uso de tecnología muchas cosas nos van a terminar tragando yo creo que nos dirigimos a una distopía porque como sociedad somos muy verdes todavía hay cosas en las cuales no estamos listos para la integración de tecnología para el uso que estamos dando de la tecnología nos falta evolucionar como sociedad como personas como humanos la tecnología la tecnología avanza a pasos agigantados pero nosotros como personas nos estamos quedando atrás si yo también creo que estamos en un punto de fractura en el que no sabemos hacia dónde vamos hacia lo bueno o a lo malo de la tecnología porque a la vez que están dándose avances como pongo ahí los exoesqueletos que pueden tener una aplicación a personas que tienen enfermedades que les permiten volver a caminar o tener movilidad también pueden ser utilizados como armas bélicas como elementos de guerra y pueden causar no sé como daño en lugar de curarlo en cuestiones como de arte incluso hay artistas en la parte como de la hipervigilancia como Leo Selvallo que él genera una máscara en impresora 3D que es su cara y te la manda te manda el archivo para que tú lo puedas imprimir y usarlo para que cuando vayas al aeropuerto o vayas a diferentes lugares uses su máscara y lo reconozcan a él y no a ti o hay wearables que te permiten esconder la temperatura corporal para que no puedas ser leída por estos medidores de temperatura diferentes cosas bueno estaba buscando un nombre Jaron Lanier no sé si resuelven el nombre es él fue el que acuñó el nombre de realidad virtual y fue de los primeros que empezó a jugar con la tecnología en los ochentas o sea lleva treinta años la realidad virtual él yo lo vi hace como un mes en Moogfest y curiosamente él que es muy muy como un gurú en Silicon Valley no tiene nada en redes sociales no tiene ninguna presencia y está muy afuera de todo lo que es la tecnología y es muy crítico dice que el futuro puede ser utópico distópico depende de cómo lo quieras ver ves el vaso medio vacío o el vaso medio lleno por otra parte Ray Coswell no sé si ubican el nombre tampoco bueno Ray Coswell es un futurologo tenemos la fortuna dentro de Google que trabaja en Google como futurologo y él también es muy positivo en el outcome de lo que viene en el futuro él dice realmente se sobrevalora o más bien se se desestima todos los avances tecnológicos y se tiene un pensamiento lineal del progreso de la innovación pensamos que bueno tú lo dijiste de hecho en tu plática lo de Moore exactamente la ley de Moore pensamos que si esta innovación está pasando de un año a otro en este avance en 10 años va a pasar a este avance pero no tenemos en cuenta la exponencialidad de la innovación quizá en 5 años avanzó esto pero en 10 años va a avanzar todo esto y entonces con energías limpias renovables con ingeniería bioingeniería o alimentación todo esto va a haber cambios bastante radicales que van a sobrepasar todo lo que es la distopía eso es muy interesante porque yo creo que a veces la distopía la sentimos más por una cuestión como de rechazo o de dificultad de aceptar la tecnología o las tecnologías nuevas ahorita me viene a la mente este gif que también se acaba de ser famoso donde está la viejita que le ponen el Oculus y se enfrenta a la realidad virtual y la señora se espanta y casi se cae del asiento tenemos que entender también esta diferencia generacional de que ellos a lo mejor lo van a sentir como una distopía cuando los nativos digitales lo ven totalmente como una utopía ven todos los beneficios en lugar de ver todos los elementos que están en contra de la innovación y la creatividad bueno yo veo como muy polarizadas las dos vistas o sea o una utopía o una distopía sin embargo creo que como comentaban allá con el correcto acompañamiento o ayuda esto puede llegar a ser una utopía y claro combinado con eso que dices del punto de vista de quien critica pero se presta mucho precisamente por los usos bélicos que comentabas entre otras tantas cosas mal uso que se le puede dar a la tecnología que ya sabemos que se le da puede prestarse mucho para una para una distopía y bueno ahorita haciendo una reflexión muy rápida creo que el cyberpunk no es algo que vayamos a ver en el futuro porque siento yo que como el neón y todo eso brillante es algo de los ochentas entonces eso es como ellos en los ochentas veían el futuro sin embargo ahorita pues hay otros patrones de diseño otras nuevas guías de la estética entonces creo yo que por más que nos gustaría no no va a haber un futuro cyberpunk si pensando por ejemplo en esta cuestión de distopía o utopía con un acompañamiento a lo mejor podría pensar que sería necesario la creación como un departamento o una no sé como una organización ética de la aplicación de la tecnología y la creatividad porque siento que por un lado todos estamos aplicándola generando cosas en nuestras diferentes áreas de especialidad pero no hay como un organismo que esté verificando cuáles son las aplicaciones reales por ejemplo un dron puede surgir de no sé de una aplicación tecnológica del ejército como estos tiburones o el rayo este láser que sacaron en la marina gringa que puede tener no sé implicaciones negativas y positivas pero sí debería haber como un tipo de consejo un comité ético de cómo se aplican esas tecnologías y hacia dónde van no sé si alguien conoce alguna estaría increíble que me pasaran porque he estado buscando de verdad alguna organización organismo que se dedique a lo mejor a regular estas aplicaciones y no las no la he encontrado ¿hay más? bueno así bueno igual viéndolo desde esa misma perspectiva de puede ser una distopía o puede ser una utopía hace rato veníamos de otra conferencia donde también estaban hablando de filosofía y metían la realidad virtual de cómo en el momento en el que esté lo suficientemente avanzada puede ser que nosotros estemos tan inmersos en esa realidad virtual que se convierta en nuestro universo en un nuevo universo pues que nos olvidemos de interactuar con personas por tener más tecnología este y eso lo podríamos ver por ejemplo como en un mundo feliz otra distopía que viéndola que viéndola desde afuera yo la considero bueno yo la considero una distopía pero viéndola desde adentro viviendo en esa distopía los personajes las personas que vivían ahí no la veían de esa manera porque todos estaban felices justo eso se refería al último término de eutopía con eu de ese mundo feliz en el cual esa inmersión ya es tal que la aceptación de la realidad lo convierte en un espacio feliz ¿si me explico? en esas cuestiones como filosóficas por ejemplo hay teorías como el transhumanismo y el posthumanismo que son justamente esos dos acercamientos científicos a la aplicación de esta tecnología hacia el ser humano que sería como la contraparte filosófica del cyberpunk y del post-cyberpunk el post y el post-cyberpunk son la versión literaria entonces es muy interesante como ellos empiezan a pensar ya si vamos a generar estos implantes cerebrales que te permiten ver colores hasta que parte sigues siendo humano o hasta que parte ya te conviertes en un cyborg o hasta que parte ya eres una máquina o si es una transferencia de tu información a una máquina o un robot para hacer como una trascendencia mucho más allá ahorita me acordé de un artista que se llama Moon Rivas no sé si la ubicas bueno él se lleva mucho con un chico ella se lleva mucho con un chico que se llama Neil no me acuerdo su apellido tiene una antena instalada en la cabeza y ella en su brazo izquierdo tiene un dispositivo para sentir temblores bueno como sentir las vibraciones de la tierra y ahorita que dijiste lo de cyborg me acordé y me parece que como esta aproximación de ella de sentir la tierra de sentir los temblores en su cuerpo en su cuerpo es una aproximación que la hace más humana a partir de un como implante tecnológico ¿no? entonces a mí me parece que es más utópico este sentido y es mi visión de la tecnología no esta tecnología que va a acabar con nosotros sino una tecnología aplicada para hacernos más humanos aunque suena irónico ¿no? siendo más cyborgs poder ser un poco más humanos o conectarnos más con nuestro entorno o con todo o con todos los demás seres humanos no sé como es sí porque ahorita recordando esto hay un artista japonés que él se hace una como casco ¿no? que tiene una cámara entonces cada que una persona lo toca este casco con la cámara le toma una fotografía entonces justamente este tipo de interacción ¿no? esta acción obliga a que la gente se toque y más como en un contexto social ¿no? como el japonés donde la gente no suele tener este contacto tan cercano o tan fácil como nosotros los latinoamericanos tenemos ¿no? que llegamos y saludamos de abrazo de beso y ellos tienen como más este respeto del espacio está incitando ¿no? a acercarnos el uno al otro y a generar unas dinámicas diferentes en las cuales comunicamos a través del tacto y mediante una tecnología entonces vuelvo a decir lo mismo la tecnología no es mala en sí ¿no? lo que es malo es la aplicación o el temor o la ignorancia hacia ella y es lo que nos puede llevar hacia un mundo feliz real o hacia un mundo feliz creado ¿no? y me parece muy importante que empiecen a ver este tema porque en este momento es cuando estamos decidiendo qué rumbo es el que vamos a tomar y a ustedes como programadores makers y demás son a los que les toca decidir ese rumbo y llevarlo hacia allá ¿no? ¿hay alguna otra pregunta? ¿comentario? perfecto de antemano les pido una disculpa porque se cambió la hora y porque voy a la corriendo porque tengo que alcanzar un avión pero pues muchísimas gracias les dejo aquí el Facebook de la galería y del proyecto de lo que estamos haciendo por si nos quieren ahí buscar tenemos exposiciones vamos a empezar a dar clases en centro sobre curaduría sobre programas sobre diferentes cosas hacia el lado creativo después los invitamos a que estén por ahí de pendiente gracias